Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el reconocimiento, Juan Carlos, hacia mi trabajo. Y como bien mencionaste, hoy tuvimos una reunión con el director de la DIPAES, de la región Centro-Norte, que estuvo visitando nuestra ciudad. Después seguía la jornada de trabajo con el referente del 107 de aquí, donde, bueno, por supuesto estuvimos hablando del tema de la situación de las ambulancias, de las ambulancias que vamos a recibir en la región Norte de la provincia, de los traslados de los pacientes, de las referencias y contrarreferencias. Y bueno, la verdad que fue muy productiva la reunión y esperemos y estamos nosotros ansiosos por recibir móviles nuevos que son muy necesarios y por poder reparar de manera correcta, digamos, los que pueden seguir teniendo vida útil, que ese es el proyecto. ¿Podemos decirle a la gente que ya no tenemos una ambulancia inmedia como teníamos en estos últimos tiempitos? Sí, podemos decirle a la gente que, insisto, esto es un proceso, no es de un día al otro. Sí nos han informado hoy, como sabíamos, que la provincia ha comprado 60 móviles nuevos que van a repartir en toda la provincia. Pero también lo importante es que se están ocupando y en forma ágil de reparar los que todavía tienen vida útil que tenemos nosotros en nuestra región. Así que aportamos a eso. Gracias.